Música Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Aquí estoy preparando una mochila para el viaje a Madrid con Laura Yu Y está la cosa un poco complicada para enseñarosla Espero que esta toma que voy a hacer sí que salga la cosa bien y se vea lo que os quiero enseñar Bueno, la mochila es esta de aquí Es una... Espera Lo Wepro Lo Wepro Es esta Creo que se ve bien la marca No sé ¡Au! ¡Qué golpe me he dado con la esquina! Bueno, voy a tener muchos accidentes Y me gustó porque esta, dejándola solamente de una alza, me la puedo llevar adelante Y la puedo abrir así en horizontal para sacar la cámara o cambiar los objetivos, ¿vale? Entonces, bueno, como veis está llena de mosquetones porque así la puedo enganchar bien a los sitios Y tiene el bolsillo este principal, donde cabe la cámara y dos objetivos Tiene el bolsillo este de aquí Tiene un bolsillo aquí Tiene este de aquí con un par de compartimentos interiores Y luego tiene la red esta, que es donde irá puesto el trípode de viaje Que es el que casualmente está ahora apoyada la cámara para grabar el vídeo Pero luego os lo enseño cómo queda montado a pulsar Bueno, de cámara me voy a llevar la Nikon Que era la duda que yo tenía Si llevarme solamente la Nikon mía, la D-3200 O llevarme también la Canon de mi padre Que tiene un montón de años, pero funciona como una... Bueno, al final he decidido llevarme mi cámara de fotos La Nikon D-3200 Es de las más sencillitas Pero al nivel de fotografía que yo estoy Me basta y me sobra Y además soy aficionada No me voy a ganar la vida con ello Por lo tanto, es la inversión perfecta para aprender Tengo también la Canon D-300 Que tiene ya, pues creo que son 8 o 9 años Sigue funcionando como un torito Y esa es la que tenía mi padre Que pues me la ha cedido Entonces ahí tengo yo el... Ya lo diré El... ¡Ay! Que no me sale, porfa El objetivo macro Que es con el que hago las fotografías macro Y voy aprendiendo A la larga quiero comprarme un macro Para una Nikon Pero bueno Eso, tiempo por venir, futuro Y vamos a lo que nos toca Y el futuro más próximo que tenemos Es el viraje a Madrid con la Uraina Bien, os cuento lo que me voy a llevar Y todos los pensamientos que he tenido hasta llegar ahí ¡Qué calor que hace, por Dios! Bueno, pues lo que me llevo seguro Es el objetivo de 35 milímetros Porque quiero aprovechar Y hacerle algunos fotos de retratos Muy luminoso Y me gusta muchísimo Me voy a llevar el objetivo pisapapeles El que viene con el kit de la... Cuando compras la cámara Que es el 1855 Creo que lo veis bien Es este Todo el que se precie Lo llama pisapapeles Y dice que no sirve para nada Sin embargo, mientras estás aprendiendo a fotografiar Y hasta que tienes dinero Para comprarte un gran angular Va perfecto Por lo tanto, no es tan pisapapeles Pero queda muy bien ir de sobrado Así que este se viene conmigo Que me salva la vida Y luego yo tengo dos objetivos Tengo un teleobjetivo Y aquí otro De cuando... Las cámaras analógicas Nikon que teníamos Son manuales estos dos, ¿vale? Porque esas analógicas el motor no lo lleva Los objetivos Sino que lo llevaba la cámara Entonces, no sé cuál iba a arme Si iba a arme este de 70-210 O este de 28-100 Este es muchísimo más ligero Que este Pero todavía estoy Ale que ale Entonces Aún no los meto en la bolsa Porque no sé cuál me llevaré Desde luego para viajar No hay color, ¿eh? Este mucho mejor que este Porque os voy a enseñar una cosa Este nos pesa 628 gramos Y este me pesa 308 gramos Es decir Este es el doble que este Yo no voy a hacer fotografía en espacios abiertos No voy a necesitar el teleobjetivo para pillar un halcón al vuelo Así que acabo de decidir que me llevo el de 28-100 Meto aquí Las tarjetas A ver Que tenía por aquí las tarjetas Vale Llevo tres tarjetas Llevo una quila dentro de la cámara Formateadas las tres Y dos más cada una Todas son de 16 gigas Ahí van las tarjetas Y aquí voy a poner la cámara Este bolsillo queda cerrado ya Ay, perdón No queda cerrado Puesto que no he cargado esta tarjeta en la cámara Y... Ya lo tengo cerrado Aquí voy a poner este difusor de flash Por si quiero hacer alguna fotografía y necesito el flash Pero no quiero que se vea el fogonazo tal cual Pues me pongo este difusor para el flash Y me voy a poner un filtro polarizado Y un filtro de densidad 16 Por si quiero hacer alguna foto de velocidad Aquí no me molesta, no pesa Cierro Y esto ya lo tengo Listo Y preparado Una cosa más Venimos a este bolsillo de aquí En este bolsillo de ahí Voy a poner la brocha Para limpiar el polvo Tengo esta que compré en su día Para los polvos sueltos O para la base Pero es muy suave Y me gusta mucho Y quita muy bien el polvo Entonces Es la que uso Este spray Para limpiar el protector De este objetivo Por si he puesto el dedo o algo Con una gamutita Y llevo aquí también Un nivel Que junto a este nivel Y el que lleva El trípode Pues me aseguro De que no me sale torcida La fotografía Y ya tengo un bolsillo más Vamos a este bolsillo De aquí Pongo la batería De repuesto Lleva la cámara Una y otra Batería de repuesto Pongo el disparador Automático Y ahora Lo que voy a poner aquí Porque no quiero llevarlo En la maleta Ni quiero que vaya Tampoco En el bolso Que llevo de mano Porque ya se da mucho peso Es Esta cartera Donde van Los cargadores Y cables De Las baterías De la cámara de fotos El libro Electrónico El Del iPod Y el iPhone El del iPad Y el cable Todo esto Lo pongo aquí Este no me cabe Pero bueno Lo metéis Suelto Va aquí dentro Y esto va aquí Y esto va cerrado Lo que hago yo Es con ayuda Al mosquetón Engancho Y me lo llevo Allá abajo Y en este lado De aquí Va El trípode Que ahora Os enseñaré Cómo queda puesto Y este es el trípode Que me regalaron Cuando compré La cámara Y que me va perfecto Cuando tengo que ir A algún sitio Esta es su funda Y lo voy a meter Dentro Para enseñaros Cómo queda Mirad Va metido En la redecilla Que os dije Va cabeza abajo Aquí estaría Al lado de las patas Porque así Al ser más ancho Hay mejor sujeción Y con ayuda Del mosquetón Lo engancho Aquí al otro mosquetón Y así me aseguro De que Me doy Si se me suelta Se me cae O me despisto Está acogido A la mochila Y la mochila puesta Pues mira Quedaría Más o menos así No es muy ligera Tampoco llevas El tripo de todo el tiempo Normalmente Pues lo coges Y por la tarde Vas a hacer foto Así a puesta de sol O más de noche Para que no se mueva Entonces nada Esta es mi mochila Para viajar Con la cámara de fotos Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Ya sabéis Manita para arriba Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!